¡Suscríbete al canal! En esta edición de Identity Blocks, Blockchain Trend, continuamos con lo que estamos descubriendo de los diferentes centros de intercambio y cómo ellos entonces están ahora manipulando el volumen de transacciones o lo que se reporta. Hola Héctor, queríamos compartirle entonces una noticia que ahorita me envías, que tiene que ver con transacciones de Bitcoin y cómo entonces hay exchanges que, no sé, ahí tú me dirás y ahí viene mi pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Están manipulando la información de las transacciones o están mintiendo? O sea, Bitcoin, se está mencionando ahora Bitcoin porque Bitcoin es la que se lleva intercambiando más tiempo. Obviamente la más que tiene evidencia, la más que tiene charts, todas esas diferentes tablas, toda esa diferente información se lleva reportando por obviamente más tiempo. O sea, algunos charts que alguna gente los tiene desde el 2014, algunos que los tienen desde antes, algunos, entonces pues por lo menos es algo que se puede ver. Ok, ¿y qué es lo que entonces se está manipulando o se está malinterpretando o se desconocía que ahora se conoce, según esta noticia? Bueno, o sea, normalmente la idea es que si hay un volumen sea completamente de mercado. O sea, que el mercado determina, el mercado decide, ok, vamos a hacer 100 millones en cambio o un millón en cambio, ese día fue lento, o tantos millones en transacciones. Pero entonces, pues, son transacciones que son completamente fabricadas. O sea, entonces entra una transacción, sale una transacción. ¿Y cómo pueden fabricar una transacción en ese sentido? ¿Cómo, cómo se, manejando que monedas falsas, cómo sería? No sé, a veces son hasta bots. Son como si fueran robots. No robots, pero obviamente es un programa que es diseñado para crear cambios, para hacer intercambios. Lo hablamos el otro día con lo de Robinhood, que hay gente que entonces le compra esa data. ¿Verdad? Entonces, la idea de comprarla no es comprarla porque quieren gastar dinero, quieren comprarla porque quieren hacer dinero. Entonces van a utilizar esa data, la ponen en algún algoritmo o algún bot que pueda hacer esos cambios. Y entonces, pues, compiten en contra tuya, básicamente. ¿Y entonces cuál sería la intención de crear transacciones fantasma? Bueno, manipular el dinero, manipular el dinero. Si es un día que está lento, entonces mantener el precio de Bitcoin abajo. O si entonces alguien compró, subirlo para entonces vender más alto. El mercado está un bear market. No hay mucha gente intercambiándose. El problema es el volumen. El problema más que nada de la manipulación es el volumen. Porque entonces la gente piensa, oh, wow, hubo tanto. Pero vemos si se está recomendando o comentando que hubo 90-95% del volumen fabricado. Pues si hay 100 transacciones en Bitcoin, pues 5 de ellas fueron reales. 5 de ellas fueron personas que entonces fueron a un exchange, buscaron Bitcoin por primera vez, compraron. Así que, exacto. Sí, que entonces el manipular la información en ese sentido hace que los precios suben y bajen porque las personas piensan, ah, mira, hay más transacciones, por ende, tiene más valor. O viceversa. Entonces, ahí es que entonces venía mi pregunta. Y entonces, para concluir, quería que entonces mencionara la noticia. Y para los amigos que necesiten, pues también la vayas suscribiendo abajo, a menos que tengas unos comentarios finales que hacernos, por favor. Que dice comprar el rumor y vender la noticia como método de, casi como una técnica en este mercado, en el sentido de que si tú ves algo ya en la noticia, vende. Vende, vende, vende. Porque si ya salió en noticia, ya hay ciertas personas que se hicieron el dinero que se iban a hacer, se hicieron los intercambios que se iban a hacer y tú te vas a quedar agarrando las bolsas. O sea, la mayoría de las veces que uno ve algo en la noticia, ya tú buscas entonces la tabla y ya la moneda subió a 20 por ciento, 10 por ciento. Se va a entrar a un exchange. Ya la gente de ese exchange lo sabía hace una semana. O sea, ya llevaban comprando, subieron el precio, lo pompearon. Cuando tú vienes a comprar a esa gente, entonces vende. Porque entonces subió el precio a lo que ellos compraron, así sea 5 por ciento. O sea, porque a muchos de estos traders no les importa, ¿no es? La idea de ellos no es hacer 100 millones. La idea es si pueden hacer 10 dólares, lo hacen. Ahora los van a hacer 100 millones al día. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues entonces encontramos una vez más que el tener cuidado con los exchanges va a seguir siendo parte de nuestra bandera aquí en Identity Blog. Nosotros vamos a continuar estando pendientes para aclarar dudas a cualquier otro. Cualquier duda que tengan también en cuanto a que esto, por ejemplo, se refiere con el mercado, se encargue y ese tipo de cosas. Pues también vamos a estar aquí en Identity Blog educando y continuando. Así que, Héctor, por favor, despídanos. Claro que sí. Pues sí, como tú mencionas, lo de los exchanges nosotros lo vamos a cubrir casi a diario. Porque casi pasa algo a diario. Si no es una moneda nueva, hubo un rumor, hubo alguna controversia con un listado de alguna de las monedas. O sea, siempre pasa algo en los centros de intercambio y es importante comentarlo porque es la herramienta que todos estamos usando. O sea, por más que por más que decimos no, no, no es bueno usar el exchange, no es bueno esto, no es bueno lo otro. Todo el mundo está usando un exchange. Así que nada, muchas gracias a José por darnos de este tiempo y sacar aquí para entonces cubrir esa noticia. Salí hace unos días, pero queríamos mencionarla porque llevamos hablando de cómo los exchanges van manipulando los diferentes precios. Así que, nada, si tienen alguna otra pregunta, siempre nos pueden contactar en Facebook, en Instagram o en LinkedIn. A mí también me pueden conseguir en Facebook o en LinkedIn. Así que nos veremos en la próxima and I will see you around the block. Gracias. Gracias.